un saludo muy buena tarde a todos muy buen día mejor dicho a todos nuestros señores de la paraja y tal les voy a comentar que estamos en la calle valle de novalato en el norte o sea se enloquece el cuerpo un hombre sin vida con civiles de violencia se trata de un ejecutado el cual fue localizado en este predio de la calle valle novalato en donde personas que pasan por la zona se percatan del cuerpo la persona con un impacto por el arma de fuego en la cara mismo amarrado de pies y manos en donde ya con elementos de la presión municipal la policía del estado la célula mixta y se genera expectación asombro ante este macabro hallazgo este hecho violento más en las calles de la ciudad capital primera impresión se indicaban que se encontraba decapitado sin embargo acaban de descartar dicha dicha versión comentan que el hombre presenta un impacto de fuego en la cabeza y la zona por una deficitiva por elementos municipales estatales ministeriales la policía vial el ejército los cuales están iniciando con las indagatorias correspondientes el hecho violento la ejecución el asesinato restró el crimen organizado genera expectación asombro ante lo mencionado por lo tanto pues bueno ya se estará arribando la unidad especializada en la escena del crimen los cuales efectúe levantamiento de las evidencias requeridas para que posteriormente servicio microforense trasladen el cuerpo de la víctima al c4 en donde le practicarán la necropsia del correspondiente eso genera expectación asombro ante la ola de violencia que se está registrando aquí en las calles de la ciudad si bien recordarán las últimas fechas en los últimos dos meses se han registrado ejecuciones balaceras masacras en los bares encobijados descuartizados levantones y pues bueno otro asesinato más en este predio baldillo de la colonia valle de chihuahua en la calle valle de novalato donde se registra la ejecución del asesinato de este hombre cual fue dejado en este predio baldillo en donde ya elementos de la policía municipal el ejército la policía vial la policía del estado acuden para brindar el reporte correspondiente el apoyo policial así mismo bueno se genera expectación asombro ante lo mencionado que es muy pendiente de la parada digital lo más relevante de lo más sobresaliente que es de aquí en las calles de la ciudad como le menciono valle de novalato en valle de chihuahua un hombre amarrado de pies y manos ejecutado así mismo presenta un impacto de proyección de fuego en la cabeza que es un pendiente de la parada digital comporte nuestras transmisiones para que todo el mundo esté muy bien informado vamos a los compañeros reporteros tras la imagen brincando bardas cercos tras capturar la imagen sangrienta bastantes como antes bastantes ya señalar que la víctima del hombre se encuentra se encuentra entre la maleza no se observa el cuerpo pero bueno los compañeros tratan de buscar la imagen como todos los profesionales que son pendientes de la parada digital comparten nuestras transmisiones denlele a nuestra página que tengan excelente excelente tarde saludo 12 10 13 16 17 17 20